...y 14 los ha pasado actuando, trabajando la verdad, en un circo. La elefanta Ramba se ha transformado en uno de los símbolos del maltrato animal en nuestro país. Así lo consideró al menos el tribunal que condenó al circo de los Tachuelas por irresponsable tenencia de este animal. Ramba está descansando en Rancagua, pero posiblemente va a pasar su vejez en un santuario norteamericano. Joaquín Maluenda fue hallado culpable de maltrato animal en contra de la elefanta Ramba, animal que formó parte de las rutinas circenses por más de una década. Después de años de trabajo, Ramba jubiló y una parcela se transformó en su nuevo hogar, terreno que también fue considerado de inhóspito para este ejemplar asiático en peligro de extinción. Jamás la familia Maluenda ha maltratado, estamos en contra del maltrato de los animales y lo he comprobado. El costo de Ramba durante el año y medio que estuvo en mi parcela sin trabajar fue un millón y medio mensual. No existen muchos precedentes de sentencias en este ámbito, en este delito, por lo tanto la fiscalía siempre lo considera una victoria. Era parte de los presupuestos solicitados y he estado conforme. El paquidermo fue ingresada ilegalmente por un empresario argentino. Un año después fue adquirida en 30 mil dólares por los hermanos Maluenda. Nunca se tuvo claro la legalidad de su procedencia. Sin embargo, el SAC autorizó la tenencia del animal por parte del circo Los Tachuelas. La fiscalía intentó demostrar que sí hubo comercio animal indebido de una especie protegida, pero el tribunal absolvió al condenado Joaquín Maluenda. El delito se encuentra prescrito. Nunca fui traficante de animales, todo lo hice con consulta al SAC. El SAC hoy el Ministerio Público lo está discriminando y le está bajando el perfil. Hoy en Chile la única autoridad competente para el asunto de los animales es el servicio agrícola de ganadero. El tribunal no desconoce la existencia de los hechos. Se probó en el tribunal que el señor Maluenda tenía conocimiento del origen ilegal de esta especie y que la compró decomisada en el año 98. Mientras hoy terminaba el juicio, la sufrida elefanta descansa en el zoológico Parque Safari de Rancagua. A sus 61 años espera los últimos exámenes que le permitan viajar a Atenes y Estados Unidos, donde la espera uno de los mejores santuarios mundiales para este tipo de animales. Ramba ya tiene asegurado su cupo. Bueno, justamente ahora hay un representante del santuario que está viendo las condiciones. Falta solamente un examen que llegan unos días más, que solamente se hacen los de Estados Unidos, así que esperamos que según ese resultado o se la llevan o bien no se queda determinado el gobierno, porque la verdad es que es estatal. El propio Joaquín Maluenda, que arriesga una condena de 300 días y el pago de 14 UTM, es claro en señalar que los animales van en retirada, por lo menos de las funciones en el circo Los Tachuelas. Este martes 20 de marzo se conocerá la lectura de sentencia en contra de Joaquín Maluenda.